¡Buenas amigos y amigas de la historia! Bienvenidos a Mini Biografías Históricas. En este video les quiero hablar de las hijas del Sultán Celín II con su consorte favorita, y para algunos historiadores, su esposa legal Nurbanu. Este video es a pedido de Sims Sims. Se cree que Nurbanu tuvo con Celín cuatro hijas y un hijo. Su hijo sería el futuro Sultán Mugra III, que tengo un video de él. Las cuatro hijas serían Esmehan, Heberhan, Ya'o, Yayhuban y posiblemente Fatma, que todavía se discute si es hija de Nurbanu. Esmehan Sultán se cree que nació entre 1544 y 1545, cuando Celín era gobernador de Manisa. Como todas las princesas otomanas, su papel era casarse con hombres importantes, que en la mayoría de los casos les triplicaban la edad. Su abuelo Suleiman I arregló en 1562 los casamientos de las tres primeras hijas de Celín, Esmehan, Heberhan y Ya. Esmehan, que tenía aproximadamente 18 años, se casó con el segundo vizir, Sokolu Mehmet Payá, que en 1565 sería gran vizir. Este le llevaba casi 40 años. Tuvieron dos hijos, Ibrahim y Hassan, y una hija llamada Gurru. Gracias a que su esposo era gran vizir, se sabe que Esmehan fue ganando poder dentro del palacio. En 1566 muere su abuelo y se convierte en sultán su padre Celín. Su esposo sería gran vizir durante todo el reinado de su padre, así que Esmehan adquiriría más poder, aunque no hay constancia de que se haya metido en la política. En 1574 moriría Celín, y haciendo al trono el hermano de Esmehan Murat III. Su esposo también seguiría siendo gran vizir hasta su muerte en 1579. Durante ese tiempo, Esmehan se llevaba muy mal con la que era la única concubina de su hermano, Safiye, que junto con su madre Nurbanu, dijeron que esta embrujó a Murat porque no quería estar con otras mujeres. Luego, cuando Murat acepta estar con otras, Esmehan le presentaría a las dos primeras. Después de la muerte de su esposo, se casaría posiblemente en 1584 con Kalailikos Ali Payá, que fue un vizir. Con él, tendría un hijo llamado Mamut, pero que solo viviría menos de dos meses. Debido a su último parto, que se le terminó complicando, Esmehan terminó falleciendo el 8 de agosto de 1585, a los 41 años aproximadamente, siendo enterrada en la mezquita de Selim II, al lado de la mezquita de Santa Sofía. Durante su vida, como tenía bastante poder, también tenía bastante dinero. Esmehan realizó muchas obras de caridad, como así también mandó a construir palacios, escuelas primarias, baños, posadas, tiendas, todo a cargo de Mimar Sinan, que era el arquitecto otomano. En 1575 se construyó en Mangalia, Rumania, la mezquita de la Sultana Esmehan, que actualmente es la más antigua de ese país y que posee en sus cercanías familias turcas. La próxima hija, Hebergan Sultán, nació entre 1544 y 1545 en Manisa, donde era gobernador Selim. Como dije, en 1562, su abuelo Suleiman I arregló su casamiento junto a dos de sus hermanas. Heberhan se casó con un almirante otomano llamado Pijale, que luego sería vizir, que le llevaría casi 25 años. Con él tendría seis hijos, de los cuales solo tres llegarían a la vida adulta. Su marido moriría en 1578 y a los pocos meses se volvería a casar con Mehmet Payá, que unos años después sería gran vizir. En 1583, antes que su sobrino Mehmet, el futuro Mehmet III, se fuera como gobernador a Manisa, Heberhan le presentó a una esclava, ella sería Handan, la madre del futuro sultán Ahmed I. Lo que se cuenta que gracias a que Heberhan le presentó a Handan, cuando Mehmet se convirtió en el sultán, lo nombró gran vizir a su marido. En 1604, estando ya como sultán Ahmed I, hay notas de que le entregó a Heberhan muchos regalos, seguramente también por pedido de su madre Handan, ya que Ahmed era muy chico. Ahmed también nombraría a su primera hija como ella por el aprecio que le tenía. Antes de esos regalos, Heberhan quedaría viuda y luego se ocuparía de la caridad. El año de su muerte es medio confuso. Hay historiadores que dicen que fue en 1604, mientras que otros dicen 1622. Sí se sabe que fue enterrada en la mezquita de Selim II, al lado de la mezquita de Santa Sofía. La tercera hija, ya sultán, nació entre 1544 y 1545 en Manisa, donde su padre era gobernador. Se casó en 1562 por arreglo de su abuelo Zuleiman I, junto a dos de sus hermanas. Ya se casó con el jefe halconero Khakir Sivasi Hassan, con quien no tuvo hijos. Su marido murió aproximadamente en 1574 y al siguiente año se casó con Sal Mahmud Pasha, que en ese momento era el tercer vizir, y que estuvo muy involucrado con el asesinato del príncipe Mustafá. Con él tuvo un hijo llamado Kyose y una hija llamada Fiulane. Ya y su segundo esposo se llegaron a enamorar y tuvieron un hermoso matrimonio, aunque corto. En septiembre de 1580, Ya enfermó, aunque no se aclara de qué, falleciendo en ese mismo mes. Se cuenta que su marido, que estaba también enfermo y acostado junto a ella, murió al mismo tiempo. Ya fue enterrada junto a su marido en la mezquita de él, Sal Mahmud Pasha, en la localidad de Eyjub, Estambul. La última hija, aunque como dije se discute si es de Nurbanu, es Fatma Sultan. Ella nació entre 1550 y 1559 en Manisa, donde era gobernador Selim. Fatma se casó en 1574 con Canigeli Siyabuz Pasha, que en 1582 sería gran vizir. Con él tuvo una hija y dos hijos. De Fatma casi no se sabe nada porque moriría joven en 1580 a causa de un parto muy difícil donde también moriría su hija recién nacida. Casi al mismo tiempo que había muerto su hermana ya. Fatma fue enterrada en la mezquita de Selim II, al lado de la mezquita de Santa Sofía. Bueno amigos y amigas, espero les haya gustado. Si fue así, no se olviden el like, de compartir el video y si desean alguna biografía, solo me escriben. Les mando un gran abrazo y nos vemos en el próximo video. Besos.